Hola amigos virtuales, ¿cómo están? Les mando un gran saludo de parte de mí, de Juan Chao. Y bueno, hoy mi pregunta es, si tú eres de las personas que se levanta tarde, eres de las personas que come antes de dormir, eres de esas personas que toma mucha cola, eres de esas personas que comen todo lo que vemos en la calle. Bueno, mi pregunta es, si tú eres de esas personas que toma jugos en la calle, anda en la calle, se toma sus jugos, su pastel, ¿por qué es lo primero que vemos en la calle? Dime tú si alguna vez has salido a la calle y has visto algo diferente. ¿Qué es lo que yo veo a mi alrededor? Empanadas, fritas y con harta mayonesa, salchipapas, salchichas, hot dogs, hamburguesas, jugos, granizados y una increíble variedad de grasa y de calorías y que nos perjudican a la salud. Pero a veces las personas no sabemos qué comer, porque lamentablemente tenemos, todas las personas tienen el tiempo en sus manos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que todos hablan con el tiempo. No saben si ir para allá, subir para acá o ir más allá. Porque estamos con el tiempo. El tiempo vuela, dice la gente. Hasta en la forma de expresarse, está mal. Y como el tiempo vuela, mientras tú pienses que el tiempo va a volar, el tiempo va a irse más rápido para ti. Pero tienes que decir, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo para todo. ¿Ya? Otros me dicen a mí, ay, pero es que estoy cansado. Y digo yo, pero si estás cansado, reanímate. A veces hay personas que están cansados porque a veces tienen una mala forma. Yo pregunto, a ver, si estás así, ánimo, estás con el otro. Pero tú deberías preguntarte, ¿por qué? ¿Qué desayuné hoy? Yo le pregunto, ¿qué desayunaste? No desayuné. Entonces, no comprendo. Porque si tú te levantas temprano, desayunas bien, desayunes, un café y una maquillesa, morcadela, jabón, cocino y esta noche y ya, pa' que te la olla. No, eso es tornar una fruta, agua, algo de proteínas. Necesitamos proteínas apenas nos levantamos. Calcio, como jóvenes, nosotros como jóvenes necesitamos consumir calcio para que en el futuro no tengamos problemas de los huesos, ¿sí? Pensar ahora que estamos jóvenes, nosotros tenemos una ventaja, juventud, tenemos nuestro potencial, pero no abusemos de eso. Tú tienes 25 años. A partir de los 25 años nuestro organismo funciona diferente, ¿ya? Si tienes 20, vas a decir, ah, yo tengo 20, yo tengo 18, yo tengo bastante. No, no te creas. Puedes controlar, cambiar ese futuro que vas a esperar más adelante. Cambiando tus hábitos. Cambia tus hábitos. Eso es lo más importante, cambiarlo. Si tú cambias tus hábitos, cambias tu vida. Cambias tus pensamientos, cambias tu mundo. Solo basta cambiar nuestro día, ¿sí? Entonces, tú eres el único que puede cambiar. Si tienes un mal día, no te enfoques en el mal día. Si tienes un mal tiempo, no te enfoques en el mal tiempo. No hay dinero. No hay plata. No hay comida. No hay y no hay y no hay. No estemos con el no hay. Siempre hay. Primero, sentirnos agradecidos por lo que tenemos ahora. Sentirnos agradecidos por estar bien, por ver, por respirar, agradecer todas esas cosas. Ser agradecidos, humildes y honrados. Amarse a uno mismo, saber cómo tratar nuestro cuerpo, qué darle, ¿sí? Hay que empezar de un modo o de otro. No esperemos estar mal para cambiar, ¿sí? Yo en un momento les voy a lanzar un video mío con una historia más específica de por qué hago los videos y por qué me motivo a hacerlos, ¿sí? Así que yo, como ustedes, son unas pequeñas palabras de mí. Así que recuerden, cambia tu mente y cambias tu mundo. Un saludo les doy a todos. Bendiciones, alegría y mucho amor para todos ustedes. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau! Y bueno, amigos, si ustedes no tienen a alguien que lo motive, pues pueden hacerlo con esto, con el espejo. Y decir esto. Hola, Juan, te amo y te acepto tal y como tú eres. Te amo y te acepto tal y como tú eres. Eres excelente, Juan. Cada día nos vemos más jóvenes y más rejuvenecidos. Ya saben, amigos, apliquen el espejo. Excelente video.